En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que juega con nosotros, con nuestra presa, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dedicado este día a hablar sobre la dimensión afectiva, emocional, sexual. Que impacta profundamente nuestra forma de consagración, porque nosotros somos seres humanos sexuados. Pero a la vez, tenemos una misión, tenemos un servicio dentro de la Iglesia. Y a la vez, tenemos una realidad social, que nos está invadiendo una agenda, muy precisa, con objetivos muy claros. Frente a lo cual, muchos sacerdotes toman una postura sumamente cómoda. Yo sigo mi vida, yo sigo los sacramentos que siempre he celebrado, o los negocios en los que ando metido. Yo hago mi vida como yo la quiero hacer. Es posible que algunos sacerdotes tomen esa postura, pero yo sé que también el Señor nos llama para ser un poco más generosos. Más generosos con nuestro pueblo, y más generosos con el Dios que nos ha amado tanto. Por eso, cuando uno examina esta parte afectiva, emocional, muchas veces encuentra fracturas, incoherencias, deficiencias, problemas. Entonces, hemos puesto en el tablero una pequeña lista, una lista que trata de indicar elementos de lo que no sirve y de lo que sí sirve en esta parte afectiva emocional. Hay cinco cosas que claramente no sirven, y hay algunas, aparecen unas cuatro aquí, tal vez pueden ser hasta cinco, que se ve que sí sirven. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema siguiendo el esquema del tablero, con toda sencillez. Vamos a hablar de cosas que no sirven en estos aspectos emocionales y afectivos. Por ejemplo, el cinismo no sirve. ¿Cinismo qué es? Cinismo es tomar una postura, ya la conocemos, yo soy así, yo también soy hombre, todo el mundo lo hace, eso es normal en esta cultura. Es decir, uno toma una postura en la cual no quiere realmente pelear, no quiere batallar. Y es interesante, antes de hacer una crítica del cinismo, es interesante ver por qué el cinismo no funciona. La explicación de por qué el cinismo no funciona está probablemente en la primera charla que tuvimos hoy, cuando hablábamos de los distintos vectores de la sexualidad humana. Cuando uno intenta utilizar un automóvil, por ejemplo, para excavar, para sacar tierra, seguramente lo va echando a perder, no está hecho para eso. Cuando uno empieza a utilizar un televisor para calentar la comida, seguramente lo echa a perder porque no está hecho para eso. Cuando uno utiliza las cosas para lo que no son, aunque parezca que algo puede funcionar, se echa a perder. El televisor se calienta un poquito y si yo quiero utilizar ese poquito para calentar la sopa, quizás logro unos cuantos grados centígrados, pero termino arruinando la sopa o el televisor o mi digestión o alguna cosa. Entonces, lo mismo pasa con esto. El cinismo es el intento de imponer una realidad que finalmente desfigura el sentido de la sexualidad humana. Y eso trae consecuencias. Al principio puede que parezca que funciona. Una relación tramposa, una relación de infidelidad sacerdotal, puede que parezca, parece que funciona. Pero si nosotros miramos estos vectores, uno se da cuenta que tarde o temprano eso se revienta. ¿Por qué? Porque resulta que este padrecito empieza una relación así de amante, una relación tramposa. Parece que funciona bien. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay ternura, porque hay pasión. Entonces, digamos que la parte de la satisfacción parece que está bien. Hay satisfacción, sobre todo en el hombre. Pero luego resulta que esa mujer, suponiendo el caso de una relación con una mujer, esa mujer empieza a entregarse a ese sacerdote, se enamora perdidamente de ese sacerdote, se da a él y ella empieza a reclamar. Ese reclamo no es porque ella sea una vieja canzona, fastidiosa, sino porque eso está en la estructura misma, en la naturaleza misma de la sexualidad humana. Es uno de los vectores. Entonces, usted está tratando de imponer, está tratando de forzar algo que no funciona. Porque usted está violentando el vector de donación. Esa mujer siente, es que yo quiero tenerte, pero no quiero tenerte solamente por ratos. No quiero tenerte cuando te sobra tiempo. Yo quiero tenerte, si voy a tenerte, quiero tenerte siempre. Entonces, ella empieza a presionar. La relación se vuelve insostenible. Este hombre entra en duda, ¿qué hago? Dejo mi vocación, me voy con ella. Y digamos que ella, así como para disfrutarla, está bien. Pero así como para decir, dejo todo tirado y me voy a vivir con ella. Y seguramente trae a vivir a la mamá y al sobrino y a la sobrina y a que les pague la carrera. Y no, eso tampoco tanto problema. Entonces, fíjate que el vector satisfacción, que es el que casi siempre interesa en esto, sí funcionaba bien, pero el vector donación no. Y cuando tú violentas el vector donación, tarde o temprano la persona se vuelve más exigente, la relación se vuelve tensa, eso acaba en una pelea. La mujer esta quedó herida y una mujer herida es una mujer que habla. Es una mujer que seguramente va a difamar, va a contar las cosas. Entonces empieza, empieza una mala fama, empieza un escándalo, empieza un problema. Este hombre trata de seguir adelante, ya lleva un escándalo a sus espaldas. Pero resulta que su necesidad sexual sigue íntegra, sigue intensa. Entonces se enreda con otra persona, entonces ya no es un escándalo, es una serie de escándalos. Entonces ya vienen los problemas. Entonces fíjate, el cinismo no funciona. El cinismo no funciona y la razón por la que no funciona, no es simplemente porque lo diga la ley de la iglesia, porque lo diga el obispo, porque lo diga el papa, porque lo diga el derecho canónico, porque lo diga el catecismo, no funciona porque la sexualidad humana no funciona así. Porque el ser humano está hecho con esos vectores que hemos mencionado. Y como está hecho con esos vectores, la persona que se dona también quiere que se le donen. Y tú no te donas a mí, tú únicamente tienes ratos para conmigo. O tal vez la persona tiene un deseo intenso de procreación. Entonces viene otro problema, se engendran hijos. Hay casos aberrantes, hay casos terribles. Sacerdotes sugiriendo abortos, pagando abortos. Son cosas que han pasado tristemente en la iglesia católica. Entonces uno se da cuenta que el cinismo no funciona. Ah bueno, entonces vamos a tomar por otro camino. Uno, algunos otros, seguramente en menor porcentaje, solo Dios lo sabe. Entonces vienen los enredos, también enredos homosexuales. Resulta que en el enredo homosexual falta otro vector, que es el vector de complementariedad. Entonces como no hay verdadera complementariedad, ¿qué suele suceder en esas parejas homosexuales? Que se da la feminización de uno de los dos. Y resulta que para la gente, para el pueblo de Dios es terrible. El sacerdote amanerado es una vergüenza, es una desconfianza. Ningún papá quiere que el sacerdote amanerado le esté dando catequesis a sus hijos varones. No es una referencia para la comunidad. Entonces viene el amaneramiento del otro. El otro es el amante del sacerdote. Entonces ese amaneramiento también se llega a conocer. Y además la feminización de ese personaje termina siendo conocida por otros y viene otro escándalo y viene otro problema. En síntesis, el cinismo no funciona. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza de las cosas. Es como querer calentar la sopa con un televisor. Tal vez lograste un poquito de temperatura, pero dañas el televisor o dañas la sopa o te dañas tú. El televisor no fue hecho para eso. El carro no fue hecho para transportar tierra. Ah, pero yo puedo tomar un Renault Logan, yo puedo tomar un Nissan Versa. Y lo lleno de tierra y saco la tierra. Sí, empiece a hacer eso y dañe su carro. Entonces, lo que sucede cuando entramos en el camino del cinismo, ¿qué es? Que la gente se revienta, que los escándalos salen, que la credibilidad se pierde, que uno empieza a ser enemigos por todas partes. Y hay algunos casos en que las historias terminan de un modo francamente trágico. Esa es la realidad. Entonces el cinismo no funciona. Durante un tiempo la persona cree que se sale con la suya. Pero el mismo cínico empieza a sentir que la vida se la va a cobrar. Me impactó muchísimo en la historia de la guerrilla colombiana una entrevista que le hicieron al llamado Mono Jojoy. Por ese nombre lo conocimos casi todos. El que era el jefe de operaciones militares de las FARC. Y él mismo decía, yo difícil que pase los 40 años. Murió de 40 y tantos. No había llegado a los 50. Difícil que yo llegue a los 40 años. O sea, el cínico se da cuenta que está acabando su fosa. Se da cuenta que eso va a acabar mal. En el fondo presiente. Yo no puedo hacer daño aquí, hacer daño acá, hacer daño allá. Y que no pase nada. Siempre pasa algo. Siempre el tema se revienta. Y hoy la gente está más sensible que nunca con ese tema. Porque hay demasiadas acusaciones en el plano nacional o internacional. Hay demasiadas acusaciones de abuso, de acoso sexual, de acoso laboral. Entonces, la gente tiene los ojos bien, bien grandes. Tiene unas lupas gigantescas para ver el comportamiento de toda institución pública. Y una institución pública es la iglesia. Especialísimamente grave el caso con los menores de edad. Muy grave. Muy, muy grave. Es un tema muy serio. Es un tema que implica no solamente a la persona que está involucrada en eso, sino en todos los que tengan conocimiento. Por favor, averigüen la legislación colombiana actual sobre el tema. La legislación colombiana actual dice que si usted tiene conocimiento de un abuso con una persona menor de edad, y si usted no denuncia ese abuso, usted es constituido como cómplice de ese abuso. Es una situación muy delicada. Además, los crímenes de abuso sexual contra menores no prescriben. Eso no es tema de que la gente ya creció y ya el tema quedó así. No. Realmente, si salieran a luz todas las denuncias que podrían salir, la situación sería muy, pero muy cruel. Ciertamente, ciertamente, por un poquito de temor de Dios, por no complicarse la vida, por no salpicar el apellido de su familia, muchas denuncias no salen a luz. Pero uno se da cuenta, el cinismo no funciona. Eso de que yo la hago y no pasa nada, eso no funciona. Eso tarde o temprano sale, estalla. Realmente se cumple lo que dice Jesucristo. No hay nada oculto que no termine saliendo a la luz. Entonces, uno se da cuenta que el cinismo puede parecer un derroche de masculinidad. Parece que es el macho que puede salirse con la suya. No se sale con la suya y hay cosas que pueden ser sumamente graves y son heridas. Lo mínimo que sucede, quedan heridas terribles en personas a las que nosotros teníamos que haber cuidado, a las que nosotros teníamos que haber acercado al Señor y no las acercamos, más bien las alejamos de Él. Entonces, pues, eso no funciona. No sirve la desesperación. Esa es otra cosa que tampoco sirve. La desesperación, ¿qué es? Pues la desesperación es echarse a morir. La desesperación es entrar en depresión. La desesperación es buscar una especie de escape, como ha sucedido en varios casos, en que la persona trata de huir de un vicio con otro vicio. Por ejemplo, sale de sus problemas sexuales, trata de salir ahogándolos en alcohol. Por supuesto, eso no es ninguna solución. Tampoco sirve la desesperación en tónica de escandalizarse. Los aspavientos. Eso no sirve para nada. Ay, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero, ay, qué cosa tan terrible. Los aspavientos no producen nada. Los escándalos o el escandalizarse no producen nada. El escandalizarse no produce nada. La desesperación no lleva a ninguna parte. Necesitamos una estrategia mejor. ¿Que hemos fallado muchos? Seguramente sí, con mayor o con menor gravedad, hemos fallado muchos. Eso es verdad. Pero dedicarse uno a la desesperación, no. Eso no funciona. Eso no es útil. Es de ahí no sale nada. Eso es estéril. ¿Qué es la represión activa? La represión activa es la persona que simplemente trata como de aguantarse. Aguantarse. Es el simple aguante. Es decir, es la persona que no tiene solucionadas algunas cosas, algunas realidades profundas de su pasado. Por eso la importancia de esta palabra que llevamos repitiendo, la sanación. Acuérdese, el problema que usted no resuelve de su pasado es el fantasma que le espera en el futuro. Entonces, ¿la represión activa qué es? Es el tratar simplemente de aguantarse. Es simplemente soportar la tentación, pero sin dejar en el fondo de desear lo que se desea y simplemente tratando de tener un control extrínseco, un control externo. La simple represión no es suficiente. Normalmente, lo que sucede cuando una persona entra por ese camino de la represión activa es que viene una caída sorpresiva. Yo ya he conocido dos casos, uno por relación homosexual y otro por relación heterosexual de sacerdotes con SIDA. He conocido dos casos religiosos con SIDA. Uno sacerdote, otro no. Uno en relación homosexual, otro en relación heterosexual. Personas reprimidas, personas que tienen un problema, que tienen unas fantasías sexuales, que tienen unas obsesiones, no las comunican, no las resuelven. Es un tema que le está dando vuelta a vuelta a la persona, pero no lo resuelve. Entonces, ¿qué le pasó a uno de esos sacerdotes, a uno de esos religiosos? ¿Qué le pasó? Le pasó que en una ocasión por allá estaba de vacaciones, de descanso en otro país y en uno de esos festivales gay o en una de esas marchas gay o del orgullo o de lo que sea, le pareció interesante darle rienda suelta a todas esas obsesiones que ya casi lo enloquecían. Por supuesto, esas obsesiones van alimentadas por la repetición de pensamientos y por la pornografía, el mal uso del internet. Entonces, este señor, este hombre con la cabeza a reventar, con sus fantasías homosexuales en la cabeza, ve una oportunidad en ese festival gay o lo que sea en otro país y le pareció muy fácil tener una relación. Tenga su sida, hermano. Ahí está. En este momento, el hombre con su tratamiento retrovirales, apagado, más bien escondido, cuidando su salud, con un miedo terrible de que el asunto llegue a saberse, porque según él, donde mi mamá sepa esto, se muere. Y así sucesivamente. Entonces, la represión no es buena idea. La represión activa es el tratar de controlar las cosas, pero externamente. Por dentro, la persona sigue con su obsesión, sigue con su deseo, incluso a veces lo cultiva, lo cultiva secretamente. Para eso, hace un daño terrible el tema de la pornografía. Cultiva, cultiva esa idea y le da y le da. O si no, lo que nos ha pasado muchas veces, de esto sí que he conocido varios casos en varias diócesis, el tema de las redes sociales. Es un tema muy grave. Muy grave porque la persona cree que eso es anónimo. Muy grave porque la persona cree que lo puede controlar. Muy grave porque la persona cree que se puede salir cuando quiera. Y todas esas son mentiras. Lo de las redes sociales no es anónimo. A mí me duele. A mí me duele decir lo que voy a decir. Conozco el caso de un sacerdote en otro país envuelto en un tema de redes sociales. Pero resulta que como la sexualidad es intensa, la satisfacción es intensa, entonces a este hombre le pareció muy normal el empezar, o sea, darle otro nivel. La cosa empieza con palabritas. Y te amo y mi cariño y mi amor y mi dulzura y bueno. Ya hay ciertamente un nivel alto de peligro. Pero después, para hacer la cosa más real, entonces vienen las videollamadas, vienen las fotos, y resulta que empieza el intercambio, eso se llama sexting, el intercambio de imágenes explícitas a través de redes sociales. Y al padre le parecía muy simpático exhibir su virilidad, todo el portento de su sexualidad, exhibirlo. Y resulta que todo lo que usted transmite por internet, todo queda grabado en alguna parte. Por lo menos puede quedar grabado en el computador de destino. Entonces, fíjese, se fue afianzando la relación, en ese caso fue una relación heterosexual, y a él le parecía simpático, porque claro, foto iba, foto venía. Y así como él era explícito en mostrarse para excitar a su pareja, así también esta mujer le mandaba fotos explícitas, y cada vez más explícitas, más excitantes. Bueno, la historia estétrica. Cuando esta mujer empieza a sentir que la cosa no se puede quedar con tanta virtualidad, sino que, a ver, vamos a hacer esto una realidad, al fin, ¿cuándo vamos a estar juntos? ¿Cuándo vamos a hacer realidad nuestros sueños? Porque el sacerdote se creía muy astuto. Él creía que podía irla llevando, irla llevando con el tema de que un día vamos a vivir nuestro sueño de amor. Él por dentro sentía, yo no voy a dejar mi sacerdocio. Pero, sabía que para lograr que esta mujer fuera más ardiente y más explícita, sabía que tenía que decirle eso. Pues la mujer empezó a cobrárselo. Y le dijo, bueno, ¿y de lo nuestro qué? ¿Y para cuándo? ¿Y tú me estás engañando? ¿O fue que ya me cambiaste? ¿O ya estás con otra? ¿Con cuántas has hecho esto? Y el hombre vio que ya eso se le salía de las manos. Entonces, toma otra decisión trágica, para que usted vea hasta dónde pueden llevar las cosas. Toma otra decisión trágica. No, yo simplemente corto con ella. Bloqueada en WhatsApp, bloqueada en Facebook, bloqueada en Snapchat, bloqueada en Instagram. Bloqueada, bloqueada, bloqueada. Bloqueada en el teléfono. Ya llamé a la telefónica o la empresa que hubiera habido en ese país. Bloqueada. Ahora, cuando esta mujer que ha mandado ese poco de fotos y que ha implicado sobre todo su corazón, se siente traicionado, usted sabe lo que es una mujer traicionada. Pues esta mujer agarra su paquete de fotos, impresas a todo color, y las envía, ¿a quién? Pues las envía al obispo de este sacerdote. Mire, conozca íntimamente a sus sacerdotes. Conclusión. El hombre en problemas, el hombre complicado, el hombre suspendido, el hombre para la cárcel. No, no cárcel porque es mayor de edad la persona con la que estuvo enredada. Entonces, si fuera menor de edad, sí, sí, sería cárcel de una vez. Pero casi, para la cárcel, multa va, multa viene. Entonces, así pasa con la represión activa. ¿Qué llamamos represión activa? Téngalo claro y distinga la represión activa de la disciplina que decimos aquí, la sana disciplina. La sana disciplina es algo que cobija todo su ser, su fantasía, su imaginación, sus recuerdos, sus costumbres. Entonces, la sana disciplina va de adentro hacia afuera. La represión es tratar de controlar únicamente lo de afuera, que no se note. Yo trato de controlarlo. Y yo trato de controlarlo casi siempre, termina siendo internet, pornografía, redes sociales. Eso es así. Por ahí termina siendo. Pero eso revienta, eso revienta. Entonces, la represión activa no funciona. Represión activa es tratar de controlar la cosa exteriormente. Podríamos decir que la represión activa también es algo así como tratar de mantener una fachada. Eso no funciona. Eso tarde o temprano cae. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, funcionamos con esos cuatro vectores. Con esos cuatro vectores. Entonces, está también el caso de la procreación. Bueno, he conocido en mi vida sacerdotal, he conocido dos casos de mujeres que entonces hacen el siguiente chantaje. Bueno, yo entiendo que te quieras ir de mi vida, pero entonces déjame un hijo. Para que sea como un recuerdo. Y el bobo dice, bueno, ya, esa parte no me cuesta trabajo, dice él. No me cuesta trabajo, esa parte no hay problema. Pero claro, eso trae gravísimas consecuencias después. Y vienen las denuncias, y vienen todo ese tipo de problemas. Entonces, la represión activa no funciona. Represión activa es tratar de mantener la fachada, controlar únicamente lo exterior, pero por dentro, en el fondo, la persona sigue con su problema. Sigue con su problema en su fantasía, en sus recuerdos, en sus obsesiones, y sobre todo en sus redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso. No vamos a demonizar las redes sociales. Tampoco vamos a suprimir las expresiones de cariño. Pero ya hablaremos de criterios en este tema. Sobre todo porque así como nosotros, especialmente en algunos momentos de la vida, podemos tener serios vacíos emocionales y afectivos. Así también las personas, mucha gente tiene esos vacíos. Entonces, si se encuentra el vacío suyo con el vacío de la otra o del otro, cuando se encuentran esos vacíos, ahí es donde está el problema. Porque entonces, hay gente que tiene la ilusión de que dos vacíos van a ser un lleno. Y eso no funciona. Entonces, la represión activa, cuidado con eso, eso no funciona, eso no sirve. ¿Qué es la represión pasiva? La represión pasiva es hacer de cuenta que yo no tengo sexualidad. Yo existo del ombligo para arriba. Ese problema no es conmigo. Eso se soluciona solo. No es buena idea. No es buena idea porque como veíamos en la charla pasada, uno suele tener graves carencias que pueden ser incluso trágicas de la familia. Acuérdese lo que decíamos sobre el amor femenino y el amor masculino. Me permito recordarle. La falta, el déficit severo del amor de continuidad, el amor femenino, el amor materno, produce una tendencia derrotista, una tendencia depresiva, una tendencia de aislamiento que puede ser sumamente peligrosa. El déficit, es un caso mucho más frecuente, este que voy a decir, el déficit severo de esa dimensión masculina del amor, el amor propiamente paterno, produce en la mayor parte de las personas un deseo de refugio en un amor materno, en un amor que sea puro soporte, que sea puro apoyo. Y eso quiere decir que vamos a tener una persona, cuando ha tenido ese déficit severo de amor de papá, vamos a tener una persona que todo el tiempo está esperando, comprendanme, lo que pasa es que a mí nadie me entiende, lo que pasa es que a mí siempre me tienen, ¿cómo fue la palabra que dije el otro día? Tirria. Me tienen tirria. A mí me tienen señalado. Y entonces esta persona va a tener problemas con la autoridad, va a tener problemas de fraternidad, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si es el caso que usted, querido amigo, está viviendo esa situación, la represión pasiva, o sea, el dejar simplemente que las cosas pasen, como si eso no fuera conmigo, no es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque esos problemas no se arreglan solos, porque eso permanece ahí, eso permanece ahí. Ustedes y yo hemos conocido un caso que fue muy divulgado por los medios de comunicación, sin embargo, no repetiremos el nombre aquí, de un famosísimo sacerdote que tenía, trabajaba mucho en los medios de comunicación, en televisión, en radio, un sacerdote extraordinario, predicador, hasta con gran porte, gran porte tenía el Señor este. Y resulta que termina enredándose con una mujer bastante mayor que él. Yo no conozco tantos detalles como para asegurar qué pasó ahí, pero sí sé que con mucha frecuencia, cuando se dan esos casos, sacerdote o no sacerdote, de esa búsqueda de mujeres mayores, muchas veces estamos ante una situación como la que describimos, déficit de ese amor masculino o de amor femenino, y la persona está tratando de compensar, está tratando de encontrar una especie de mamá, una especie de mamá que lo acoja, que lo comprenda, que le resuelva todo, que le diga, papito, todo está muy bien. ¿Quién? Como mi papito, nadie como mi papito hermoso, mi papito. Y entonces terminamos haciendo blasfemia del lema de San Miguel, buscando ese tipo de protección, ese tipo de protección materna. Entonces por eso no es buena idea, esas represiones, sean activas o pasivas, no son buena idea. Es mucho mejor tomar una actitud honesta, una actitud sincera, una actitud de desnudar el alma ante Cristo. Bien entendidas las cosas, eso hace muchísimo bien. Lo último que queremos mencionar dentro de la lista, lo que no sirve es el espiritualismo. ¿Qué entendemos por espiritualismo en este contexto, mis hermanos? Espiritualismo es creer que simplemente con la recepción o la renovación de la gracia sacramental, el problema ya se arregló o se está arreglando. Esa no es una buena idea. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, eso lo conocí yo de cerca por los años que viví en ese país. ¿Qué fue lo que sucedió en Irlanda? Ahora tristemente famosa por la abundancia de casos de abuso de menores. ¿Qué sucedió en Irlanda? Sucedió que un padrecito tenía un enredo con algún menor de edad. ¿Y entonces qué hacía? Iba donde su director espiritual se confesaba, lloraba, soy un desastre, estoy destruyendo el cuerpo de Cristo, esto es espantoso, esto es terrible. Su absolución sacramental, listo. Iba donde el obispo, llegaban las noticias al obispo, ¿qué hacía el obispo? Salga de esa parroquia donde ya había dos, tres, cuatro escándalos. Vamos a mandarlo a otro extremo de la diócesis, a la otra parroquia. Dos, tres, cuatro escándalos. Bueno, ya salió del norte para el sur, ¿qué sigue? El oriente, el occidente, el centro, y en todas partes un rastro terrible de escándalos. Y lo más doloroso es que muchos de estos sacerdotes, por lo menos durante una gran proporción de tiempo, donde hubo todos esos escándalos, muchos de estos sacerdotes estaban confesándose. Eso es lo que llamamos espiritualismo. Significa que no creemos en el sacramento de la confesión, por supuesto que sí creemos en la confesión, pero ahí es donde viene esa palabrita que ya vamos a llegar ahí, necesitamos un enfoque integral. Las cosas no se solucionan únicamente con el recurso a esas penitencias porque si la persona ha estado molestando a un menor de edad y después de molestar al menor de edad, entonces resulta que la solución son cinco Padre Nuestros y cinco Ave Marías, entonces ahí podemos estar cayendo en un tema de espiritualismo. Espiritualismo. Aquí en Colombia ha habido unos intentos no sólo por problemas con menores sino por todo tipo de situaciones de vida sacerdotal, ha habido un intento muy interesante que se encuentra en La Ceja. Hay una hay una casa una casa que ha sido dirigida durante años por uno de los monseñores allá de la diócesis de Sonzón, Río Negro y tienen una casa que podemos llamar de restauración sacerdotal. Un modelo interesante dentro de la iglesia en Colombia yo no tengo cifras sobre cuál es el porcentaje de sacerdotes que han sido rescatados de las más diversas situaciones a través de ese tratamiento pero lo cierto es que he oído buenas referencias de ese servicio. Diosesis de Sonzón, Río Negro tiene esa casa normalmente los tratamientos o el tiempo ahí es por lo menos de un mes a veces de más tiempo entiendo yo entonces la persona va allá y la persona tiene que hacer todo un tratamiento que incluye elementos psicológicos elementos físicos espirituales también bíblicos para recuperar su vocación entonces es verdad que hay casos leves hay caídas relativamente leves que se pueden tratar en una buena dirección espiritual una buena conversación una buena confesión es verdad pero también es verdad que hay problemas a los que no les estamos dando la suficiente atención y entonces esto se vuelve una cosa cíclica y la única solución mal llamada solución es estar cambiando a las personas eso no eso no no produce realmente fruto como decimos en esta charla eso no sirve realmente eso no sirve bueno esa esa es una pequeña lista de cosas que no sirven terminemos esta reflexión en un tono positivo hablemos de cosas que si sirven en primer lugar en primer lugar hermanos si una persona tiene una actitud de sinceridad y tiene una actitud de apertura a la ayuda que le da la iglesia y sobre todo a la gracia poderosa transformante de Dios hay esperanza ese es el primer mensaje que quiero enviar cuando hablamos de esto que si sirve lo que si nos ayuda en el plano afectivo emocional eso sirve una persona que tenga una verdadera apertura a la ayuda que le da la iglesia una persona que tenga verdadera apertura al amor de Dios una persona que sea sincera que deje decirse mentiras y que no quiera caer en ninguna de estas cosas entonces cual es la sugerencia en este retiro evitemos estos caminos que son caminos muertos y caminos de muerte evitemos esos caminos esos caminos de cinismo desesperación represión o puro espiritualismo evitemos esos caminos y entremos por un camino más bien de sinceridad de apertura al auxilio de la iglesia y sobre todo al poder sanador de la gracia divina cuando hablamos de auxilio de la iglesia no solo nos referimos a la dirección espiritual o a la consejería también nos referimos a las ayudas profesionales que cada vez más se ve que son necesarias por ejemplo esta gente de la casa sacerdotal en la ceja continuamente tiene el auxilio de psicólogos psicólogos católicos bien formados psicólogas serias católicas muy bien formadas que ya han tratado muchos casos de estos o sea no son personas que se van a escandalizar porque un sacerdote diga lo que sucede es que yo he tenido un vicio terrible de homosexualismo masturbación pornografía no se van a escandalizar saben que esas cosas pasan lo abordan de una manera seria profesional serena y eso es bonito eso es auxilio de la iglesia también lo que quiero decir es que los auxilios de la iglesia no se limitan únicamente a los aspectos llamemos los sacramentales auxilio de la iglesia también es toda esa asesoría todo ese acompañamiento que es tan necesario tenemos que pedir a Dios porque claro esto es difícil de implementar en algunas circunscripciones eclesiásticas tenemos que pedir ayuda a Dios para que cada vez más en nuestras diócesis podamos tener mayor fortaleza en la pastoral sacerdotal porque en todas partes hay dificultades eso no es un lugar por ser el que es en todas partes hay problemas en todas partes como decía como decía alguien donde hay humanos hay humanidad y donde hay humanidad va a aparecer el pecado entonces esto es por todas partes en todas las diócesis en las comunidades religiosas esto pasa por todos lados a veces tiene manifestaciones escandalosas a veces las cosas pasan un poco más diríamos discretas pero problemas hay en todas partes entonces la actitud básica ¿cuál es? una gran sinceridad una apertura a la ayuda de la iglesia una apertura al amor de Dios y evitar lo que no sirve ese es el punto de partida yo no voy a entrar por la vía del cinismo ni la desesperación ni la represión ni el espiritualismo soy un ser humano que tiene talentos que tiene capacidades que tiene gusto por servir a los demás que está enamorado de su vocación pero que tiene problemas ese soy yo cuando uno parte de esa base ya las cosas son distintas si te das cuenta en realidad es lo que se necesita para superar todo pecado es siempre lo mismo bueno entonces la base la base y fundamento es cual lo que acabamos de decir sinceridad apertura a la ayuda de la iglesia y apertura a la acción de la gracia en nosotros sobre esa base ¿qué es lo que si sirve? lo que si sirve es un enfoque integral como dice el libro de las constituciones de nosotros los dominicos refiriéndose expresamente al tema de la castidad dice la castidad afecta las fibras más profundas de nuestro corazón todo nuestro ser está implicado en esto voy a tomar esa dimensión de mi vida de una manera seria profunda respetuosa podríamos decir casi cariñosa asuma usted con cariño con realismo con verdad su condición eso quiere decir asuma con realismo que esto tiene dimensiones físicas fisiológicas anímicas emocionales su historia personal y luego todas estas dimensiones culturales que son las que vamos a comentar en nuestras predicaciones del día de mañana porque esto también tiene dimensiones culturales claro si uno viene de una familia en donde la imagen de hombre que uno tiene es el macho el que se la juega el que humilla el que golpea el que tiene dos tres hogares y a todas las tengo contentas el que si ese es el modelo de hombre con el que uno ha crecido eso tiene que impactarlo a uno entonces cada uno de nosotros tiene una determinada historia entonces hay elementos familiares culturales físicos fisiológicos emocionales y solamente con un enfoque integral ¿a qué llamamos un enfoque integral? a tratar de mirar todos esos factores y tenerlos en cuenta si hay algo que realmente es muy necesario en la persona del sacerdote en cada uno de nosotros es ese ejercicio de verdadero conocimiento de nosotros mismos uno tiene que aprender aprender a conocerse aprender a no decirse mentiras aprender a examinar la familia de la que uno viene es muy bonito cuando una persona a partir del análisis de la familia de la que viene es capaz de decir yo no quiero repetir tales y cuales cosas esa es la idea yo siempre he pensado que cuando el evangelio según San Mateo nos presenta la familia de Cristo la genealogía de Cristo en parte nos está diciendo este mensaje cada uno de nosotros está llamado a ser más que el pasado más fíjese nada más en las mujeres que aparecen ahí en esa genealogía ¿cuáles mujeres aparecen? aparece Tamar aquella con la que cometió un incesto Judá y si usted mira el hijo de Judá y Tamar o sea un hijo incestuoso es parte de la genealogía de Cristo es una cosa impresionante ¿quién más aparece? aparece Ruth Ruth la extranjera la moabita que según la ley de Moisés estaba excluida ¿quién más aparece? Rahab la prostituta más famosa de Jericó ¿quién más aparece? Betsabe aquella con la que adulteró el rey David entonces dése cuenta que hay un mensaje muy bonito en esa genealogía de Jesús lo que está diciendo es usted no está llamado a repetir su familia y eso lo veremos con un poco más de detalle el día de mañana usted no está llamado a repetir su cultura ah que mi familia mire mi abuelo se la jugaba mi abuela de ahí salió mi papá y mi papá se la jugaba mi mamá y ahora yo yo se la juego a la iglesia no eso no puede ser la idea es que aunque cada uno de nosotros tiene su propia historia y cada uno de nosotros tiene su propia familia la idea no es que tú seas la repetición de tu familia la repetición de tu tribu clan etnia raza cultura tú no tienes que ser la repetición entonces lo primero es un enfoque integral en ese enfoque integral pues van a aparecer forzosamente van a aparecer muchos elementos algunos de ellos difíciles algunos de ellos complejos algunos de ellos dolorosos esas son cosas que posiblemente van a aparecer en nuestra familia hay que tenerlas en cuenta luego necesitamos una perspectiva de evangelio eso si sirve eso sirve ese mirar hacia jesucristo el volver los ojos una y otra y otra vez hacia jesucristo cuanto bien nos hace cuanto bien nos hace volver la mirada hacia jesucristo mirar hacia jesucristo para decirle quizás como el leproso saname si quieres puedes sanarme mirar hacia jesucristo para decirle como el ciego jesús hijo de david ten compasión de mi claro que el ciego no podía saber donde estaba cristo no lo veía con los ojos del cuerpo pero si lo veía con la fe jesús hijo de david ten compasión de mi mirar hacia jesucristo mirar hacia jesucristo como aquella pecadora arrepentida que tal vez no se atrevía a musitar una palabra pero sin embargo con su llanto con su humildad si digo mejor con su humillación estaba declarando su amor entonces mirar a jesucristo para ser perdonados para ser sanados para no caer en el cinismo para levantar nuestra esperanza pero también y sobre todo mirar a jesucristo para aprender a amar porque es que la razón principal de nuestro celibato la razón principal por la que hemos dejado una opción lícita y buena como es el matrimonio la razón principal cual es la razón principal es el amor es decir la primera respuesta que tiene que tener todo sacerdote cuando le pregunten usted porque está en eso usted porque metió eso la única respuesta posible tiene que ser por amor por amor yo estoy aquí por amor porque he sido amado en primer lugar y porque el modo de amar de jesucristo me fascina entonces tenemos que aprender de cristo no únicamente a ser prudentes que es necesario ser prudentes ser puros ser castos eso tenemos que aprenderlo pero también hay que aprender de cristo la intensidad en el amor por los más necesitados por los más excluidos por los más olvidados ese amor maravilloso de cristo con el que él se acerca a hombres y mujeres a los pobres a los enfermos a los publicanos a los pecadores eso eso tiene capacidad de seducirle a uno el corazón entonces hay que tener esta perspectiva en una confesión hace años le hablaba yo de mis dificultades al sacerdote que me atendió y me respondió creo yo que con mucha sabiduría si usted quiere verse libre de malos pensamientos llénese primero de buenos pensamientos si usted quiere verse libre de malas palabras llénese de buenas palabras si usted quiere verse libre de malas obras llénese de buenas obras entonces creo que hay sabiduría en esas palabras en la medida en que nos vamos llenando con la figura de cristo con la mirada de cristo con el estilo de cristo podríamos decir que la capacidad de fascinación de un placer estéril y más bien egoísta no tiene mayor impacto no tiene mayor impacto de hecho para abusar de una persona el primer requisito es no no amarla en el momento en el que usted ama a una persona ya no puede abusar de ella usted tiene que cosificar a la persona usted tiene que volverla una cosa para poder abusar de ella eso explica como usted lo habrá leído en muchas historias de secuestro como muchas veces los secuestradores maldicen e insultan a los secuestrados porque tienen que maltratar al secuestrado porque tienen que maltratar a la persona a la que están robando en alguna ocasión yo pasé por una experiencia terrible yo mismo pasé por una experiencia terrible me robaron un automóvil en Bogotá y la verdad fue que pues después de quedarse con el automóvil me metieron en otro carro yo no sabía lo que podía pasar conmigo y con un revólver aquí en las costillas para advertirme que cuidado decía algo que la denuncia bueno fue una cosa una verdadera pesadilla y con el revólver aquí con el revólver aquí en las costillas el que pertenecía a la banda esa de atracadores no paraba de insultarme no paraba me maldecía a mí y a la iglesia porque se dio cuenta que yo era sacerdote y los hipócritas y claro lo de costumbre que pederastas y todo ese tipo de cosas pero era mire era una catarata de insultos y yo me preguntaba este señor no me conoce este tipo no sabe nada de mí porque necesita insultarme de esa manera porque tiene que degradarme de esa manera sabe por qué porque en el momento en el que él piense que está con un ser humano ya no es capaz de tratarlo así entonces necesita a base a base de insultos a base de degradación necesita cosificar a la persona para poder maltratarla gracias a Dios el asunto no tuvo más consecuencias como ustedes se dan cuenta porque pudimos tener nuestro retiro pero pero esa es una enseñanza muy grande entonces que me da Jesucristo Jesucristo me da esa mirada que ama y cuando yo amo el tema es ese es que para pecar hay que amar poquito para pecar hay que amar poquito cuando yo amo verdaderamente a esa persona yo siento yo no puedo jugar con los sentimientos de él o de ella yo no puedo jugar no puedo hacerle esto yo que le voy a hacer ese daño a esta mujer yo que le voy a hacer ese daño sobre todo porque muchas de las personas que son maltratadas o son usadas por los sacerdotes muchas de esas mujeres ya traen un historial de carencias afectivas de soledad de despojo han sido desechadas entonces tomar a una persona que ya ha sido maltratada para aprovecharse de ella es necesario tener muy poquito amor en el momento en el que usted tenga algo del corazón de Jesucristo usted mira lo que es esa persona y usted se da cuenta no sería difícil seducir envolver o como dicen algunos engrupir no sería difícil engrupir engañar o seducir a esta mujer pero yo que voy a hacer eso yo que voy a hacer eso yo como le voy a hacer eso a esta persona que ya ha sufrido tanto entonces curiosamente el mejor remedio el mejor remedio contra la impureza es el amor el verdadero amor ese es el mejor remedio llénese usted de amor pero de ese amor de ese amor fuerte de ese amor bello llénese de amor de Cristo por eso la perspectiva de evangelio llénese de amor de Cristo perspectiva cristológica llénese de amor de Cristo usted no es capaz de abusar de una persona esto vale incluso para el tema virtual esto vale incluso para las redes sociales quien está al otro lado no me está respondiendo un robot me está respondiendo un ser humano un ser humano que está demasiado solo demasiado sola un ser humano que tiene necesidades voy yo a hacer una un eslabón más en la cadena de explotaciones y humillaciones que ya ha sufrido esta persona eso es lo que yo voy a hacer no puede no puede ser eso no puede ser eso yo tengo que ayudar a que esta persona recupere su dignidad recupere su estatura humana recupere su capacidad de respuesta frente a los desafíos que tiene yo tengo que ser un elemento positivo que construye en la vida esta persona apenas usted toma esa resolución los temas de obsesión sexual de excitación empiezan a disminuir es decir usted se da cuenta realmente yo no puedo hacerle eso a esta persona no se puede ese es un misterio un misterio muy bello del corazón humano no se puede compadecerse de una persona y al mismo tiempo desearla hasta el punto de querer utilizarla eso no se puede son incompatibles o una cosa o la otra entonces la mejor salvaguarda para un verdadero celibato vivido con alegría en clave positiva para una castidad vivida con gozo con generosidad sin complejos con la mirada despejada y limpia el mejor consejo es este llénese de la mirada de Cristo primero mirada de Cristo sobre mi mirada de Cristo que me ayuda a encontrar mi barro mi pecado pero que al mismo tiempo me sana me perdona y me libera y luego mirada de Cristo que se va quedando en mis propios ojos mirada de Cristo que va saliendo en mi actitud en mi sonrisa que cosa tan bella que es poder encontrar una persona de estas poder encontrar a un sacerdote que realmente lo respeta o la respeta que hermoso porque muchas de estas personas especialmente las más vulnerables emocionalmente son personas que llevan años dando tumbos de un matrimonio fallido a la soledad más el problema del hijo más el problema del segundo marido más no se cuantas y esas pobres esas pobres criaturas esos pobres seres humanos que han dado tantos tumbos que han sufrido tanto que hermoso que puedan encontrar en un sacerdote correcto en un sacerdote limpio en su corazón puedan encontrar un remanso yo me pongo a pensar en aquella mujer que ya mencioné aquella mujer la que lloraba a los pies de Cristo esa mujer que cual sería a ver pasemosle el micrófono a esa mujer pasemosle el micrófono oigamos su historia que podría decir esa mujer cual sería la historia de esa mujer todos me han usado cada uno quiso sacar algo de mi todos se aprovecharon y cuando ya obtuvieron lo que querían se fueron de mi vida entonces que descanso que descanso para ella tener donde llorar sin que la ofendan tener donde llorar sin que se aprovechen de ella tener donde llorar sin que la usen eso es lo que el pueblo de Dios espera de nosotros los sacerdotes por supuesto humanamente eso nos queda grande eso está más allá de nuestras fuerzas porque nosotros mismos somos seres humanos limitados y pecadores pero en la medida en que vamos entrando en esta perspectiva de evangelio en la medida en que nos vamos enamorando de la palabra de Dios en la medida en que vamos fascinándonos por los ojos de Cristo en esa misma medida cada vez más vamos teniendo esa mirada y eso es algo muy hermoso eso es algo sumamente bello porque eso es lo que reconstruye a las personas y esas son las personas que hablarán a favor de nosotros el día del juicio final esa persona va a hablar a favor mío esa persona podrá decir a mí todo el mundo me utilizó todos todos quisieron aprovecharse de mí pero hubo alguien que detuvo esa cadena y por eso para la eternidad estaré agradecida del padre fulano de tal porque fue el único que me supo respetar y me devolvió mi dignidad de hija de Dios o de hijo de Dios según el caso esa es la grandeza del celibato es una es heroico muchas veces sentimos que nos rebasa que nos queda grande que no es fácil pero es una hermosura es una hermosura que tristeza en cambio que en ese día del juicio una persona tenga que levantarse y decir yo llegué a las puertas de la iglesia pensando que ahí si iba a encontrar algo diferente pero no encontré sino más de lo mismo otro otro que también quiso aprovecharse de mí otro que también quiso sacar de mí por eso yo no quise acercarme más a la iglesia eso sería extremadamente doloroso en contra nuestra necesitamos sana disciplina hermanos nos lo han dicho nuestros directores espirituales toda la vida toda la vida nos lo han dicho sana disciplina significa sobre todo que evitar las ocasiones evitar las ocasiones es muy importante esa sana disciplina es muy importante saber uno yo creo que todos aquí ya somos mayorcitos todos conocemos ya por donde van nuestras tentaciones por donde van nuestras debilidades acuérdese lo que les enseñan a decir en Alcohólicos Anónimos no dicen en Alcohólicos Anónimos si sigues haciendo lo mismo seguirá pasando lo mismo las mismas causas traen los mismos efectos si nada cambia nada cambia si nada cambian las causas nada cambia en los efectos entonces si realmente queremos reformar nuestra vida sacerdotal pues uno tiene que saber que hay circunstancias donde seguramente le van a ganar las tentaciones a uno le van a ganar las pasiones las sensaciones entonces hay que tener ese cuidado hay que tener esa sana disciplina que es ante todo es evitar las ocasiones pero por favor tenga en cuenta la diferencia entre la sana disciplina y la represión activa acuérdese lo que dijimos la represión activa es una cosa puramente externa mientras por dentro la persona sigue ardiendo la sana disciplina es más bien un ejercicio de conciencia profunda de gobierno profundo de uno mismo a partir de unas convicciones también profundas y por supuesto otro auxilio muy muy eficaz muy eficaz en términos de celibato bien vivido es una verdadera fraternidad la fraternidad verdadera nos ayuda mucho la compinchería no porque acuérdese que la compinchería es complicidad la compinchería es encontrar a alguien que simplemente me aprueba lo que yo haga bueno o malo me lo aprueba me lo aplaude me lo celebra la compinchería no sirve pero la verdadera fraternidad si en la verdadera fraternidad uno puede encontrar uno puede encontrar bastante soporte puede encontrar bastante ayuda especialmente si esa fraternidad no se queda simplemente en el plano puramente humano sino que como gracias a Dios hemos conocido tantos ejemplos hay buenos amigos sacerdotes que así como comparten que se yo el deporte o un esparcimiento sano una comida buena así también comparten hombre vamos a hacer que se yo una peregrinación vamos a hacer un retiro yo he conocido ese tipo de amistad que me parece muy bonita y que a todos nos hace mucho bien bueno ahí terminamos hermanos este recorrido el día de hoy lo hemos dedicado a esta dimensión tan importante tan bella porque es que es bello poder amar y de lo que se trata finalmente en un celibato bien entendido que es poder amar sin dañar sin violentar sin perturbar sin ensuciar eso es el celibato es vivir amor al estilo de Jesucristo para que el Evangelio se haga realidad en muchas historias gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén amén del Evangelio que es unir sobre el Evangelio de Dios del Evangelio